¿Qué pasa con la Guardia Civil? La Secretaría de la Defensa Nacional. Acerca del mando, la propuesta es que lo administrativo dependa de la Secretaría de Seguridad Pública y, en la parte operativa esté adscrita a la Secretaría de la Defensa. Eso es lo que contempla la iniciativa explicó durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. López Obrador comentó que espera sea aprobada esta semana la reforma al artículo 129 de la Constitución por el que se crea la Guardia Nacional. Lo de la Guardia Nacional se va a decidir en esta semana. Espero que los legisladores aprueben la Guardia Nacional. Necesitamos la participación del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal, expresó esta tarde. A las 5 de la tarde horas, sostendrá una reunión con los legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.